El nombre más repetido esta mañana, Felipe, el video más visto en redes sociales, es el de Sofía Petro, la hija de Gustavo Petro, que vivía en Europa, que se vino a hacerle campaña a su papá, y que le da esta entrevista al periódico El País. Entonces, esa frase, la afirmación de ella de que el país se incendiaría, que agravaría el estallido social al día siguiente, si su padre no llega a ganar las elecciones, por supuesto, Felipe, lo mueven muy en particular cuentas uribistas, que aunque Uribe está callado desde hace algo más de dos semanas, Uribe no ha trinado nada, el uribismo pasional sigue siendo muy activo en redes sociales. Y lo están moviendo, por supuesto, el tema de Sofía Petro a modo de susto de lo que pasaría en Colombia en caso de que el próximo domingo no gane Gustavo Petro. Néstor, yo he visto varias veces ya la entrevista de la señora o señorita Sofía Petro. Señorita, Felipe, 20 años tiene ella. Bueno, y eso sumado a unas declaraciones y a un Twitter que puso ayer Gustavo Petro que dice, el país cambia o estalla, a mí me suena como una amenaza, Néstor. Yo no, o sea, yo creo que no van a reconocer los resultados. Felipe, pero en lo de Petro usted puede tener razón. Yo no sé a qué se refiere Petro, él tendrá que responder. Pero le digo, Felipe, una cosa a usted, a la gente del uribismo, no hay que magnificar tampoco lo de Sofía Petro. Sofía Petro es una joven que no tiene ningún cargo en la campaña. A mí me parece, esta es mi sensación, Felipe, que están cogiendo lo de ella y le están dando la vuelta para aumentar los miedos alrededor de Gustavo Petro. Es que los que se rasgaban las vestiduras... Yo tengo una sensación totalmente contraria. Sí, yo sé, Felipe, que usted, y veo muchos mensajes de que Sofía Petro está... Sofía Petro, ¿usted cree que tiene alguna autoridad, Felipe? ¿Usted cree que ella tiene alguna representación política? Ella es la hija de Gustavo Petro. Pero esa entrevista es pensada, Néstor, eso no es así como de casualidad, que la niña salió a dar unas declaraciones al país. Yo sí creo que hay un paso, además, por el hecho de ser mujer. Ellos han sido muy enfáticos en darle protagonismo en la campaña a las distintas mujeres, a la esposa de Gustavo Petro, por supuesto a Francia Márquez, y ahora es la hija, hablándole a los jóvenes. El hecho de ser mujer no le da ninguna vocería a ella. No, de acuerdo, pero lo que quiero decirle yo es que la entrevista no es casual, eso es parte de una estrategia. Pero si uno coge a los hijos, Felipe, de cualquier candidato presidencial, es decir, entrevistar a los hijos y darle representación política a los hijos, Felipe, ¿usted cree que ellos a los 20 años tienen claro lo que están diciendo? Es que, pero Néstor, es que los que se levantaban las veces... ¿Cómo que no, Néstor? A los 20 años uno tiene perfectamente claro qué dice y qué no dice. Yo también creo que sí. Yo no creo. A mí me parece que es una frase, seguramente una frase inapropiada, de acuerdo, a mí no me gusta la frase. Y si no, ¿por qué la entrevistan? O sea, ¿cuál sería la pertinencia de entrevistarla si no tuviera una vocería y un rol importante dentro de la campaña? Yo creo que ahí no hay casualidades en esa campaña. Gracias, María Consuelo, porque es una campaña típica, por la misma razón, por la que han entrevistado, hemos entrevistado los medios a Doña Socorrito, por la que hemos entrevistado a la mamá de don Rodolfo Hernández. También tiene un rol. Si la mamá de Rodolfo Hernández llega a decir una burrada, entonces uno dice, es que le trasladamos lo que diga la burrada de la mamá o de la hija o del cuñado o del hermano a lo que dice el candidato. Pero es que no están hablando de la situación del país, ni del tiempo atmosférico, ni de la juventud en abstracto, están hablando específicamente, y en el caso de Sofía Petro, de la campaña presidencial, está hablando muy concretamente del contrincante de su padre, y dice, no lo podemos dejar llegar al poder, o sea, es además una frase de mucha vehemencia. Ella no es la estratega, ella no tiene la autoridad, no es la estratega, no me tranquiliza a mí la frase, pero me parece que tampoco hay que magnificar lo que dice una jovencita de 20 años. Es que, Néstor, los que se rasgaban las vestiduras durante todos los últimos días por las campañas sucias que se promovían desde las bodegas de la campaña de Gustavo Petro, se dedicaron ayer a hacer campaña sucia distorsionando la declaración de la hija de Gustavo Petro en relación con un análisis de lo que puede pasar si quien gana es Rodolfo Hernández. ¿Cuál distorsionando, Héctor? ¿Distorsionando que sí es que ya lo dice? Distorsionando porque le dan una connotación y una significación que evidentemente no es la que Sofía Petro quiere transmitir. ¿Y usted cree que en una campaña como la de Petro, que todo está calculado esta entrevista, como dice María Consuelo, no fue preparadísimo? Es que lo que dice Sofía Petro lo han dicho muchas personas, una entre otras Alejandro Gaviria, y no a manera de amenaza, simplemente a manera de análisis de lo que puede ocurrir si gana un candidato o el otro. Como cuando uno dice, mire, si gana Rodolfo Hernández va a tener dificultades en el Congreso porque él ha enfrentado a los políticos y de pronto lo tumban y lo juzgan porque además tiene un proceso en la fiscalía. Ok, ese es un análisis de lo que puede pasar si gana y evidentemente Gustavo Petro representa unos sectores sociales que han estado indignados, que nunca se han sentido incluidos en el sistema y que pues eventualmente si no gana Gustavo Petro, pues seguramente se van a oponer al candidato que gane. Es que eso es lo normal además en la política, en la política los que pierden se oponen y los que ganan gobiernan. Y claro que cuando hay en los sectores que eventualmente... Sí, pero ella no está anunciando que vendría oposición, ¿no? Es decir, ojo con eso. La oposición, es que la oposición se hace, que era para donde iba, se hace en el Congreso, si es que uno tiene congresistas, en la calle... Porque ella habla de estallido social. Claro, por eso estoy hablando de la calle con organización social, si es que uno tiene unas bases de organización social. Y claro que sí, si Gustavo Petro pierde la elección, es el nivel de tensión social que va a tener Colombia, va a ser un nivel de tensión social grave. Eso no es ninguna amenaza, eso es un análisis... Ah, entonces votemos por Petro para que no salga a destruir todo el próximo... No, yo creo que primero no dice ninguna genialidad, lo que hace es repetir. A ver, si quiere... Exacto, no dice ninguna genialidad, pero sí repite, y es la hija del candidato. O sea, que lo oye en la casa. Les propongo una... Por eso me parece absolutamente lamentable que se dedique a hacer campaña sucia. Escuchemos la frase completa... No le demos juego a la campaña sucia. Pero es que esto no es sucio, estamos debatiendo. Escuchemos la frase completa de lo que dice Sofía Petro. ¿Cuántos años tiene Sofía Petro, Juan? 20 años, 21 años. 20 años es el dato que tengo yo. Sofía vivía fuera de Colombia. ¿Qué hubo, Daniel? Vino hace un par de meses a hacerle campaña a su padre. Vivía en París, Néstor, es estudiante, era maestría en ciencias políticas, estudió ciencias políticas, y estaba en París estudiando. La frase la da en la entrevista, Aurelio, para escucharla. Esta es la frase de la controversia Sofía Petro respondiéndole al periódico El País de España. Siento que la tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. No podemos dejar que gane y vendría un estallido social. No podemos quiénes. Sería interesante. Los jóvenes. Yo estoy con Héctor, que ahora todos se rasgan las vestiduras después de lo que sucedió la semana pasada. Pero tampoco es un secreto, y en eso coincido con Héctor, que aquí vienen unos meses muy complicados, independientemente, gane quien gane. Aquí hay un problema complicado, aquí viene un problema económico muy difícil, por supuesto que no está diciendo algo. Que se va a enterar si gana Petro, ¿no? No, 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 no lo sabemos, no lo sabemos. No, si lo sabemos, nos lo tenemos clarito. No, no lo sabemos. ¿De dónde va a sacar 65 billones de pesos? No, no lo sabemos. ¿De dónde va a sacar la plata para pasar por los llanos y construir un tren aéreo entre Tumaco y la costa? A ver, dígame. No, no lo sabemos. Seamos serios. Yo creo que no lo sabemos, Felipe, todavía no lo sabemos. Sí, lo sabemos. Pero creo también, después de lo que sucedió la semana pasada, que la han cogido y han tirado unos leones a destrozarla. Pero, ¿cuál destrozarla, Juan? Bueno, ella es la que se somete a una entrevista, voluntariamente, a una entrevista con el periódico El País de España. Pensar que eso no iba a tener una repercusión, cuando además repite una frase que han dicho los de primera línea. Los de primera línea ya amenazaron con que si no el resultado no les favorece, van a incendiar el país. Entonces ella habla de que vamos, no podemos dejar que gane y habrá un estallido social peor que el del año pasado. Le pregunto, Mara Consuelo, le pregunto, no es posible, Felipe, ustedes que están en esta lectura, una interpretación un poquito más benevolente de que ella está diciendo. Yo no tengo. Pero seguramente, si no se satisfacen los intereses políticos de algunas personas que apoyan a Petro, digo, esto puede ser una interpretación, de algunas personas que apoyan a Petro, se va a calentar más el ambiente y le va a tocar a Rodolfo Hernández una situación difícil. Y a usted le parece que le luce a la hija de uno de los candidatos decir eso. Miren, Néstor. A mí me parece que no. Miren, Néstor. No digo que le luzca, digo, estoy intentando una interpretación que corresponda a una niña de 20 años. Ella no es de primera línea. Néstor, una niña de 20 años es un adulto. Sí, una mujer de 20 años. Una joven de 20 años, entonces. Néstor, no es que no dice Juan que estaba haciendo una maestría o está haciendo, o ya acabó la maestría. Eso es un adulto. ¿De dónde aquí una persona de 20 años es un niño que sale a decir barbaridades o qué? No, por supuesto que es un adulto. Además, creo que no solamente... Entonces, no es una niña, es un adulto. No, 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 es que yo he dicho que es una niña. Le dio una entrevista al diario El País de España, no se la dio a una revista de parándula en Bogotá. Claro, y ese adulto hace un análisis serio que tiene en cuenta las condiciones sociales que vive este país y que evidentemente hace que haya una tensión social enorme. Es que yo sí lamento mucho que realmente haya gente que se ponga a aplaudir la campaña sucia y la tergiversación de las afirmaciones como lo hicieron con Rodolfo Hernández cuando hablando de la señora dijo que él no permitiría que se metiera en el gobierno y le cambiaron su declaración y le dijeron que el señor era misógeno. Exactamente, los mismos que protestaron por esa tergiversación convirtieron un análisis que ha hecho Sofía Petro y muchas otras personas. Claro, pero es que ella resulta que es la hija del candidato que encendiaría en el país y no gana. A mí me invitan a dictar charlas y a hacer análisis de la situación política del país y en todas digo, en todas digo lo que dijo Sofía Petro. ¿Usted no es el hijo de Petro? Sí, eso tiene una condición. Le pregunto a los oyentes, Felipe, ya que escuchamos toda la frase de ella, si lo que hace Sofía Petro es a modo de análisis o es a modo de amenaza, que me parece que son las dos diferentes interpretaciones. Si usted quiere opinar, la cuenta Blu Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los leo aquí, los escucho, siete, ocho minutos. Aurelio, señor. Néstor, sí, señor. Es que en el fondo, en el trasfondo, en la trasescena de esta campaña está el tema social, está el volcán social que estalló en el 2019, que siguió en el paro del 2021 y que no ha tenido solución. Lo primero que hay que entender es que el gobierno de Duque no resolvió el problema social que se manifestó en el paro o en los paros o en las distintas movilizaciones. Incluso yo identifico parte de ese estallido social en la votación, digamos, extraordinaria que tuvo Hernández y algo muy poco inexplicable para la mayoría de los analistas. Entonces, aquí hay una trasescena de problema social que se agrava, como ha dicho Juan Fernández, con un horizonte económico que aparece bastante oscuro. Hay nubes, hay nubarrones en el horizonte económico colombiano. Y entonces en Colombia hay un debate que lo metió Alejandro Gaviria y que yo creo que Sofía Petro hace parte de ese grupo que metió Gaviria, pero no solo Gaviria y ella. Mucha gente lo dice. Aurelio, ¿usted cree que las palabras de Sofía Petro son un análisis o son una amenaza? Son lo que dice Juan Manuel Santos, son lo que dice Néstor Samper, son los que dicen un poco de gente que están al lado de Petro. Cojamos a Petro, que Petro nos ayuda a controlar el volcán. Eso es lo que están diciendo y ella repite eso. Eso es todo lo que pasa. Pero eso lo dice Santos, eso lo dice Samper. Coja las redes y todo. Rudolf Holmes lo dice. Es que tenemos que poner a Petro porque ese nos ayuda a controlar. Entonces, Sofía Petro lo que hace es repetir eso. Entonces, la pregunta es, ¿y de verdad Petro va a poder controlar el volcán? Esa es la pregunta que yo haría. No, yo no quiero que esa sea la pregunta. Petro que prometió comprometerse con el Fondo Monetario Internacional que le dijo que va a hacer una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Ese es el que va a controlar el volcán. Entonces, el error de Sofía no es amenazar, entre comillas. No, el error de Sofía es pensar que su papá, que va a meter una reforma tributaria de 50 billones, va a controlar el volcán. Ese es el punto. Está escribiendo el doctor Gustavo Petro sobre su hija, Felipe. Yo sospecho que los está escuchando y dice lo siguiente. Tal vez es un mensaje, Felipe, a quienes están criticando a su hija. Dice, el uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios, dice Petro, en Colombia, habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Y dice abajo, nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad. Le faltaría, tal vez, agregar en segunda parte, reconocer los resultados de las elecciones. Eso sí, no lo he dicho. Sí. Es importante la frase del candidato Petro, pero le falta a él y le falta a Rodolfo Hernández, también hay que decirlo, que digan honestamente que van a conocer los resultados. Pero ese segundo mensaje es muy importante. Pero mire, yo creo que no podemos dedicarnos a especular. Esta segunda parte del trino de este momento de Gustavo Petro Paola me parece que es la clave también para entender qué piensa Gustavo Petro. El candidato Felipe es Gustavo Petro, no Sofía Petro. Dice, nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad. Eso debería ser un mensaje de hacia dónde se va a mover Petro, que es el jefe del petrismo. Pero en fin, ¿a quién representa ese nosotros? Poco es que sea de tranquilidad. Ese nosotros es... Sí, pero si empiezan a hallarlo tan delgadito, también Ricardo está diciendo, dice, nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad. Pero entonces se los está diciendo. Yo hago preguntas. Piden que se los... Piden que se los diga. Pero mire, es una cosa. Yo creo que no tenemos ningún elemento para decir si Sofía Petro lo que dijo, lo dijo de manera infantil y desprevenidamente, o si lo dijo fría y calculadamente, y además ya como mujer adulta y que puede votar finalmente 20 años, pues son 20 años. Eso es algo que no podemos entrar a juzgar, porque no tenemos ni pruebas, no tenemos elementos, no sabemos si es estantaje o si es amenaza o si es un analista. Es que las palabras hablan por sí solas. ¿Qué pruebas necesitamos? No, pero espérese, Felipe. Lo que sí creo que podemos entrar a mirar son las consecuencias de lo que ella dijo. Es decir, si ella dice, si gana Rodolfo Hernández podría generarse un estallido mucho peor que el del año pasado. Yo le quiero decir lo que yo pensé en ese segundo. Dije, ¿cómo así? O sea, estamos hablando entonces que se va a generar una carestía mucho peor que la del año pasado. Porque es que yo le recuerdo a ustedes que el propio director del DANE, Juan Daniel Oviedo, fue la persona que primero comenzó a decir, mire, los bloqueos están disparando la inflación, están disparando el costo de vida en el país, y en particular la inflación de alimentos, y en particular la inflación para los más pobres, el costo de vida sobre los más pobres. Entonces yo sí digo, un momento. Lo que sea, Paola, Esa niña lo que está diciendo, sin entrar a juzgar cuáles son sus intenciones, si lo dijo Fría, como adulta, como calculadamente, o como sencillamente se le chisputó. En esa campaña no hay casualidades. ¿Usted interpreta las palabras de Sofía Petro como una amenaza, Paola? Pues a mí me pareció, no puedo decir que sea una amenaza, pero me pareció muy preocupante. Entonces, porque eso significa que entonces, ¿qué es un estallido social, un peor estallido social? Para mí es una peor carestía, punto. Ya es bastante irrespetuoso si quiere insinuar que es que es una niña y que no sabe lo que dijo. No, no, es una mujer que ha hecho estudios y estudios de maestría en Europa, y en fin. No, no, ella sabe lo que dijo y tiene toda la razón en lo que dijo. Y si además esta sociedad y los estamentos que la han dirigido no asumen la conciencia de que evidentemente, como dice Alejandro Gaviria, estamos sentados encima de un volcán, pues el volcán va a estallar y después nos vamos a lamentar. Ahora, ella no lo mencionó. Ella, Sofía Petro, es que eso no importa. Yo no estoy diciendo que voten por Petro para que el Estado... Ella sí lo dijo, yo no lo digo. No sé cómo el volcán no estalla, o cómo estalla más poquito, o cómo cuidamos las consecuencias. Pero Sofía Petro, que es de lo que estamos hablando, analizando la declaración de una señora que se llama Sofía Petro, una profesional, además destacada, porque entiendo que ha sido una buena alumna en los estudios que ha hecho. Entonces, me parece bastante irrespetuoso. No, no sabemos si es que lo dijo como niña. No, no, no dijo una cosa que ojalá muchos analistas tuvieran la capacidad de verlo. Mire, mire lo curioso de lo que está pasando en este momento. Usted diciendo, Sofía Petro sí lo dijo, y lo dijo y se sostiene y tal, y Petro, el papá de Sofía Petro, diciendo que no lo dijo, quieren confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Yo, en cambio, creo que sí lo dijo, que lo dijo premeditadamente, que además está descalificando al contrincante, y que lo diga cualquier persona, no tiene las consecuencias que sí tiene, que lo diga la hija del candidato. Porque es que además a mí me parece, y esto sí es una conclusión mía, que los hijos metidos en vocerías de campañas no salen bien. Eso no me parece una buena idea. Pero yo no la veo como hija. Yo no la veo como hija. Yo la veo como la ciudadana Sofía Petro que puede opinar. Y puede opinar, y está bien que opine. Pero lo que ella dice, Néstor, es lo mismo que acaba de decir Héctor Riveros, que él le reclama a los analistas de Colombia que vean que ante el volcán lo mejor es abrazar a Petro para que él evite el volcán. No, pero es que esa es la teoría que están dando por todos los corrillos del intelectualismo colombiano. Mire, hay que acompañar a Petro. Rudolf Jómez se montó, el banquero de inversión Rudolf Jómez se montó al lado de Petro para poderle ayudar a controlar el volcán poniendo a Petro. No, no, Aurelio, pero respetémonos, Aurelio. Pero respetémonos, Aurelio. Lo acabaste de eso. Ah, bueno, entonces yo y mal. No haga lo mismo que están haciendo con Sofía Petro. No haga lo mismo que usted hace. No haga lo mismo que usted hace todas las mañanas, que no haga todo lo mismo que usted hace todas las mañanas. No, Héctor, usted lo acabó de decir. Calmados, calmados. A ver si somos capaces de discrepar respetuosamente. Me sugiero a los dos. No, respetémonos, Aurelio. Respetémonos y respetemos a la audiencia. ¿Qué quiere decir? Y no haga lo mismo que están haciendo con Sofía Petro que dice una cosa y la ponen a decir otra en una típica jugada de campaña sucia. ¿Quién la pone a decir otra? Es que lo dijo clarísimo, sin ambajes. Ahora, mi reclamo, Aurelio, es porque yo jamás he dicho que hay que abrazar a Gustavo Petro para que no haya estallido social. Eso no lo he dicho. Es más, he dicho n veces en esta emisora que yo no voy a votar por Gustavo Petro. Todo el mundo sabe que yo tengo reparos en relación con lo que puede representar Gustavo Petro y yo he dicho que yo voy a votar en blanco. Entonces, respetémonos, Aurelio. No pongámonos a jugar las mismas campañas sucias que hace un señor Guanumen en la campaña de Petro por las que ustedes se rasgan las vestiduras. Les interesan sus opiniones, no sus peleas. Está escribiendo Gustavo Petro otro mensaje sobre este tema. Felipe, sobre Sofía. Reportando sintonía. ¿A quién se le ocurre que amenazamos con decir que si el país no resuelve los problemas de injusticia social, estallará? Es por eso que le pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. Lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia. Dice Gustavo Petro. Sí, creo que el senador Petro, el candidato Petro... Es parte de la estrategia y no hay puntadas indedales en esa campaña. Pero, pues, a ver, yo no es por... Es que lo ponen a uno, Néstor, en una situación muy complicada y en la que yo ciertamente no quiero estar, que es defender a Petro. Yo no soy de la campaña de Petro, ni siquiera simpatizo con Petro, ni simpatizo realmente con ninguna campaña en este escenario, pero yo tengo que decir que primero que todo, que dice María Consuelo que es parte de la estrategia, pues sí, por supuesto, todas las campañas tienen estrategia, estamos descubriendo eso, no me parece que sea absolutamente ningún descubrimiento. Claro que sí, y es perfectamente normal. Y segundo punto, Néstor, yo creo que las palabras de Sofía Petro claramente han sido malinterpretadas. A mí, de hecho, me pareció una entrevista muy seria, y si ella no hubiera sido Sofía Petro, sino cualquier otra persona, una académica, una observadora, una analista cualquiera, yo creo que esa declaración habría sido recibida con la seriedad que merece, porque es una cosa muy seria. Mire, yo insisto, yo no estoy en ninguna campaña, ni estoy manifestando preferencias por nadie, y yo también creo que si en este país no se hacen cambios, esos cambios no necesariamente significa que estoy diciendo que elijan a Petro, pero si en este país no se hacen cambios, y si el país se sigue resistiendo, y se sigue tapando los ojos a la necesidad de hacer cambios, el estallido del 2021 es una cosa de aficionados comparado con lo que vamos a tener, de modo que yo creo que no es una cuestión de sensibilidad electoral, es una observación y es una observación con la cual yo estoy de acuerdo. Una cosa son los cambios, y otra cosa es adjudicarle al vandalismo de primera línea la vocería de los cambios, ojo con eso, lo del año pasado, claro que había una protesta, claro que hubo unas manifestaciones contra el gobierno, con terrorismo, pero también hubo unas pacíficas y unas que no eran de primera línea, ni que no, sino porque la gente estaba cansada.